Bueno, lo siento mucho, es fin de semana, voy a descansar. Alejar tu mente del trabajo regularmente te ayudará a ser mucho más productivo y encontrar soluciones a las situaciones cotidianas de tu día a día. Estoy seguro que has estado trabajando o tratando de resolver situaciones sin parar durante semanas laborales de 60 horas o más, incluso sin pararte de tu escritorio durante los fines de semana. Es importante que entiendas que aun cuando te tomes un descanso tu mente gravita constantemente hacia el trabajo y ahora más que antes porque éste de alguna manera invadió el espacio de tu casa. Alejarte del ambiente o lugar de trabajo le da a tu cerebro oportunidad de tener momentos de creatividad ya que el subconsciente puede trabajar en los problemas sin desgastarte. El desentendimiento cognitivo permite al cerebro recargar tus baterías lo que genera que regreses al trabajo con una perspectiva fresca, distinta y por supuesto con energía renovada. Te dediques a lo que te dediques, te aconsejo de verdad desconectarte en mínimo 24 horas a la semana. Deja tu celular, tu computadora, no veas la televisión, haz algo totalmente distinto y vas a ver la diferencia. En mi caso pues cocinar me gusta mucho y es algo que me mantiene totalmente ocupado y concentrado en eso porque si no pues se me quema la comida. Ahora que lo mencionan me voy a meter a bañar, me voy a cambiar y voy a preparar unas hamburguesas que me quedan muy muy buenas. Son hamburguesas de camarón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, muchas gracias por ver el video, por acompañarme a mi escape el fin de semana y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. Gracias.